Tú eres el niño de oro de los soneros que quedan en estos tiempos, ¿cómo te sientes? Yo fui como dice Sal, uno de los últimos integrantes de España, hice varias giras con ellos Fue una experiencia mágica y tener la oportunidad en las primeras grabaciones que yo hice que le llamara Salvador Cueva, Salvador Cueva grabó el 95% de los éxitos míos Exacto, wow Y yo no lo solté, yo nada más las pocas veces que no lo usé porque no podía, no estaba Pero para mí Sal es un dios, aparte un amigo, ha visto a mi familia crecer y ha sido una influencia de pelado, yo lo escuchaba tocando y decía yo quiero a ese tipo en mi disco Y encima lo conocí y ahí seguí parando y con Chino, todas las grabaciones que ha hecho su influencia El casco, el casco, no, 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 yo sé, todos han grabado conmigo, ojo, todos Y tuve la oportunidad de producir a varios en las grabaciones con Gloria, con Thalía, ¿te acuerdas? Ah, sí Con Alejandro Fernández, un poco Tomé, o sea ellos han grabado con todo el mundo Y de verdad que es un regreso En mayo, hace dos semanas, como par de semanas que empezamos el último, el nuevo disco de Thalía también A mí no me llaman pero a él sí lo llaman ahora Con Mr. Hunt Se le sobe atractivo y tiene tremenda voz Donde vaya y pide siempre por su autógrafo De revistas populares, publican su autógrafo Y nos rodean mujeres y gente que dice que son sus amigos ¿Cómo no? Esa es la dicha de ser paqués Mientras tenga dinero y la fama tienen de todo Pasan los días, pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y cansando el pasado, aquel cabello lejos Y aquella vez, ya no va a alcanzar todo el mundo Ya la revista es lo publica en su autógrafo No es difícil creer Que en esta vida Al llegar a ser un caro Desaparece la envidia Pero ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que soy pobre Cuando sabes que eres rico, se te pega como un chicle Pero ¿dónde están esas amistades? Ahora que me como un cable Pero ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que soy pobre, se ha dado el beso que se compre Sé del beso que se dan, sé que con mucho dinero uno vale mucho más Pero ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que soy pobre, me cortaron la luz y el teléfono Y no tengo por qué comer, vendí el jet, vendí el avión Pero ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que soy pobre, me cortaron la luz y el teléfono Y esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada Esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada Celebrando el cumpleaños de mi novio Rosa y de Dani que pachanza Esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada ¿Por qué será, por qué será que la gente tiene esa mentalidad? Esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada Arrededor del cumpleaños de mi novio Rosa y de Dani que pachanza Y esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada Esa es la dicha cámara, si no tienes dinero no tienes nada Ay Dios, ¿qué a dónde será? Ay Dios, ¿por qué será? Ay Dios, ¿qué a dónde están mis amigos? 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 A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres respeto de lo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho Para recordar lo que siempre estuviste ¿Cómo puede ser que después de todos años Después de tantas luchas y sacrificios No te vaya sin decirle una palabra pura Y si te quieres solo a sufrir con un llanto Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Oye, tú te ríes Pero mañana no lo darás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que no lo puedes comprar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra A otra Y en tu día voy a encontrar el té Y aunque a la que me pidas perdón Te diré Mamito olvidado Tú me querrás que vayas Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra Dice Chao Feliciano Amada mía Yeah ¡Gracias! 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 Contigo, mujer Ya no regreso conmigo No voy a pensar en ti, tú vayas conmigo Ya no regreso conmigo No quiero que me llamen y te quiero ver la cara Ya no regreso conmigo Buscaré a otra mujer que me salva mal Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo No quiero, no quiero, no quiero Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo